Es tan difícil recordar mi infancia, aquellos momentos de amor Jugando, creyendo, soñando y cantando, mi madre me hizo feliz Anillos, recuerdos que tengo de ella, recuerdos que guardo de ti Amor y penura, mi dulce alegría, mi madre me hizo muy feliz Sus brazos y el tren me dieron calor, mi suave gestos, amor Tu ternura, tu sonrisa y tu voz me guiarán a ti En los recuerdos que tengo de ella, recuerdos que guardo de ti Amor y penura, mi dulce alegría, mi madre me hizo muy feliz Amor y penura, mi dulce alegría, mi dulce alegría, mi dulce alegría Amor y penura, mi dulce alegría